El Laboratorio de Embromatología de Villa de la Angostura informa a la comunidad que ya está abierta la inscripción para un nuevo curso de manipulación de alimentos. Se realizará el día 1 y 2 de noviembre, entre las 14 y las 19 horas, en el Centro de Convenciones Arrayanes. Esta capacitación, libre y gratuita, está destinada a toda persona que tenga responsabilidad de preparar alimentos diariamente para consumidores, personal de cocina y limpieza, desinfecciones de instituciones públicas, elaboradores y productores locales de alimentos. Los interesados pueden dirigirse, ante cualquier consulta, al Laboratorio de Bromatología en Millaqueo 233, comunicarse mediante correo electrónico a bromatología.gmail.com o bien telefónicamente al 4494-328 o al celular 15424-5039, de lunes a viernes, entre las 14 y las 22 horas. Municipalidad de Villa de la Angostura iniciativa 22 23 25 25 Gracias.